AMN TV, tu agencia nacional de noticias. Gracias por ver el video. Una actualización, pero nosotros no tenemos idea ahorita en este tiempo cuándo es que el juez va a dar su decisión final. It's clearly not March 4th since March 4th has canceled. Claramente no va a ser el 4 de marzo porque ya pasó el 4 de marzo. Mayer. 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 They'll be briefing completed by then, but as far as when the poor will make a decision, we have no way of doing it. Van a haber actualizaciones antes del 4 de mayo, pero en términos de cuándo es que la corte va a llegar a su última decisión, nosotros todavía no lo sabemos. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.